Se me fue tan normal una tarde, un día más tan fugaz que no me pude perdonar Me miró, sonrió como iba a saber que tal vez su sonrisa era el adiós Se me fue sin avisar, no me pude acompañar A su cita por la oscuridad No me pude sin avisar, no me pude perdonar